Este es para ti Teresita, con todo mi corazón, tu sabes que te amo. Son tantas cosas bonitas que tiene en su corazón, es la reina del hogar, dueña de mi corazón. Pues son cosas de la vida, son las cosas del amor, que vivamos siempre juntos, reina de mi corazón. Por eso todos los días yo le pido mucho a Dios, que nos dé mucha armonía y también mucha pasión. Es la reina de mis sueños, de toda mi inspiración, yo le canto mis canciones a la reina de mi amor. Una copa nomás yo te pido, pa' olvidar esa ingrata mujer. Me dejó el corazón muy herido, y con otro ayer se me fue. Me dejó el corazón muy herido, y con otro ayer se me fue. Compañeros, dame un consejo, dime pronto qué debo yo hacer. Esta pena ya me está matando, pues yo loco me voy a volver. Soy un pobre mendigo, que ando por las calles, buscando ayuda para poder vivir. Todo el mundo me vive rechazando, ya no tengo familia, no tengo a dónde ir. Todo el mundo me vive rechazando, ya no tengo familia, no tengo a dónde ir. Hágale pues compadre a ver, uy. Qué ojo es mi hijo, ya le pagaron, o es que se va a hacer el loco otra vez con el sueldito. Esta mujer es más sabiduría. Este mundo está al revés, lo he podido comprobar. Primero mandaba yo, ahora manda es mi mujer. Trabajo como una mula, derecho sin descansar. Mi mujer reclama al paco, y se larga pa' rampear. Trabajo como una mula, derecho sin descansar. Mi mujer reclama al paco, y se larga pa' rampear. Y si le hago algún reclamo, ella me contesta sí. No moleste tanto mi hijo, yo soy la que mando aquí. Oiga compadre, uno sin trabajo, sin plata en el bolsillo, mi mujer me va a hallar. Oiga compadrito, y es que yo ando en las mismas, porque mi mujer vive conmigo, pero comión del vecino. ¿Qué vida tan arrastrada cuando uno es desempleado? No tiene para el arriendo, tampoco para el mercado. Ya me cortaron la luz, el agua y el TV cable. Madreña me estoy secando, y es de tanto aguantar hambre. Ya llegó la Navidad, y no hay para los regalos. No tengo papá a rampear, y menos para el marrano. Tengo empeñada la plancha, el reloj y el celular. Si no consigo trabajo, sin nada voy a quedar.